Y hablando de productores que copian, de equipos que copian, benditos sean los productores que copian y encima que copian más. Bueno, este es el caso, lo que vamos a poner a continuación es una copia. Porque en este canal Mundo Mágico de Trujillo, que nosotros ya creo que hemos pasado algún videoclip que han hecho ellos con una niña que era casi idéntica a la del videoclip, bueno, esta vez hicieron un videoclip de la canción de Peluchín, no sé si ustedes se acuerdan, la canción que baila Peluchín, el cantante se llama Pitbull y han hecho una copia y va a aparecer en su pantalla las dos. El original al lado izquierdo, al lado derecho y la copia en el lado izquierdo de su pantalla. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Miren ustedes a la mano izquierda de su pantalla el niño que imita al otro, al cantante, a Pitbull, el cantante de Calle 8. Un gordito simpaticón él, ¿no? Pero lo bueno es que no se jactan de decir, ay, qué lindo lo que copiaron eso, creativo, maravilloso equipo de producción. No, no, ellos lo envían nomás y dicen, es una copia, lo copiamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Si es becha que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mami got a dance like a donkey with a monkey Look like King Kong, welcome to the crib real fast That's what it is with the women down here all the shit They don't play games, they off the chain And they love to do everything and anything And they love to get it in, get it on all nights alone Lindo, ese mocoso, precioso Tratando de imitar con algo que la... Acá se quejaban los chicos de que las niñas eran muy niñas Que las otras eran un poquito más creciditas Más creciditas, más creciditas Pero bueno, tampoco eran copias perfectas Porque ellos no se están jactando De nada absolutamente Hablando de copias Proctor, tú eres copión Vámonos hoy Copias Benditos sean los productores que no copian